Este domingo, en esta semana, el politólogo Manuel Orozco analiza los dilemas que enfrentará un tercer periodo presidencial de Daniel Ortega. En Nicaragua, el uso de la represión se está usando ya de una manera sistemática y extendida que va más allá de una estrategia táctica, sino que tiene que ver con una mezcla de desesperación, de tratar de mantener control ante una situación real. Seguirá gobernando Ortega en alianza con los grandes empresarios. La relación que se mantenía ha desaparecido de alguna manera, y esa es la interrogante más grande en este momento. ¿Qué es lo que el presidente Ortega está tratando de decir con ese cierre de puertas? El impacto de las remesas familiares en el alivio de la pobreza, y cómo se puede potenciar su valor en la economía nacional. La economía nicaragüense vive de las remesas, vive del ingreso que envían los inmigrantes regularmente, y con el transcurso del tiempo eso tiene un efecto sobre la tasa de crecimiento del país. El caso del médico David Páramo. ¿Qué pueden hacer los pacientes para evitar ser víctimas de malas prácticas? Tienen que revisar qué médico es, si está calificado, si tiene los títulos correspondientes para el procedimiento que se va a hacer. Además, a un año de la masacre de las jaguitas, muchas preguntas sin resolver. Aquí no hay justicia, yo quiero justicia. Acompáñenos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.